Arquillería Yo que dormí mi mundo en ti Que vivimos hermosos días con todos los dos Nunca pensé nada malo de ti Solo creí que tú merecías todo de mí Ahora estoy con el corazón destrozado Caminando sin rumbo como un vagabundo Mi mente insensata atormenta mis días Y agobia mi corazón Por tu cruel traición Y para mi linda gente En Tarija, Bolivia Buenagualdo Guzmán Y los chicos de América Yo que dormí mi mundo en ti Que vivimos hermosos días con todos los dos Nunca pensé nada malo de ti Solo creí que te merecías todo de mí Ahora estoy con el corazón destrozado Caminando sin rumbo como un vagabundo Mi mente insensata atormenta mis días Y agobia mi corazón Por tu cruel traición Ahora estoy con el corazón destrozado Caminando sin rumbo como un vagabundo Mi mente insensata atormenta mis días Y agobia mi corazón Por tu cruel traición Música 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 Música